Secretos para eliminar la grasa abdominal, o sea, para bajar esa pancita Número 1, ¿por qué deberíamos bajar la pancita? No solamente por un tema estético, porque de repente, ¡ay! no te gusta esa pancita Sino que además deben saber que tener o ser barrigoncito Puede ser que en este momento esté deteriorando tu salud Que esté aumentando tu colesterol, que puedas ser hipertenso, diabético Puedas sufrir de artritis, dolores articulares y dificultad para respirar Si es que ya no lo estás experimentando en este momento Algunos alimentos que van a ayudar muchísimo son, por ejemplo, consumir pescados ¿Por qué el pescado? Porque el pescado es un tipo de alimento que tiene carne magra Es decir, que tiene grasa buena Y la poquita grasa que tiene es grasa buena Esta grasa buena lo que va a hacer es ayudar a quitar la grasa mala que hay en nuestro cuerpo Después, el queso fresco ayuda bastante, bastante, bastante A disminuir la grasa abdominal La caigua La caigua lo que hace es actuar como una esponja De tal manera que toda la grasa que encuentre va a absorberla, la va a encapsular Y pues uno lo va a botar mediante las excretas El rocoto El rocoto se habrán dado cuenta que nos hace sudar bastante El rocoto hace quemar grasa Porque aumenta la temperatura de nuestro cuerpo Y esto se da gracias a una sustancia llamada capsantina Que tiene el cuerpo que nos hace hacer más secreciones Nos hace sudar muchísimo más Y esto pues, como bien dije, ayuda a quemar grasas La avena, el huevo duro, la manzana, la pera Lo que hacen es ayudan a darnos saciedad Y van a atrapar la grasa Recordemos que si nosotros comemos mucho es evidente que vamos a seguir aumentando Nuestra pancita, nuestra grasa abdominal Pero si comemos algo que nos nutre Pero a la vez nos da saciedad Esto de verdad que es magnífico Y eso lo podemos encontrar con el huevo, con la manzana y con la pera Algunos consejos que debemos evitar para bajar O para no aumentar esa grasa abdominal Eliminar todo tipo de bebidas gaseosas Frugos, néctares, etc Ayudar a hacer ejercicios Nosotros debemos ayudar a nuestro cuerpo a hacer ejercicios ¿A qué me refiero con ayudar a hacer ejercicios? Si bien es cierto, una persona debe hacer ejercicios Ya saben, 30 minutos al día Pero si no podemos por el trabajo Porque no hay tiempo, etc Cuando tengas un momento de ocio Cuando estés viajando en un carro Cuando estés mirando la televisión Cuando vayas al baño Que ahí no vas a hacer otra cosa Más que ir al baño O en el carro no vas a hacer nada más que estar sentado Pues mueve los pies de un lado a otro Ayuda a tu cuerpo a hacer ejercicio En el carro sentado, en el baño Mueve tus pies de un lado a otro Hacia adelante y hacia atrás Hacia adelante y hacia atrás Empuña tus manos Abre y cierra el puño varias veces Y de esa manera estás ejercitando Tu miembro superior Estás haciendo un ejercicio Estás ayudando a tu cuerpo a hacer ejercicio De esa forma te mantienes activo Y eso ayuda muchísimo a empezar de a pocos A consumir la energía que nosotros hemos consumido Mediante los alimentos Si consumimos nosotros esa energía Lo que va a pasar es que no se va a almacenar Como grasa en nuestro cuerpo Respirar profundamente Ayuda a quemar bastante grasa A comer verduras es muy importante Eliminar frutas de noche ¿Por qué las frutas de noche? Hay personas que dirían Bueno pues yo no voy a comer nada Mejor lo que hago es voy a Voy a comerme un par de frutas Para cenar Y no ¿Por qué? Porque la fruta tiene un azúcar Que se llama fructuosa Y si tú vas a comer una fruta Perfecto Pero si va a hacer tu cena la fruta Vas a comer varias frutas Lo cual haría Que la cantidad de azúcar en tu cuerpo aumente Haciendo número uno Que te sea difícil conseguir el sueño Producto de que estás consumiendo azúcar Y número dos Pues este azúcar restante Como no vas a hacer ninguna actividad más que dormir Se va a almacenar en tu cuerpo como grasa Y número dos Y número dos Y número dos ¡Gracias!